Cada vez que miro al cielo Guardo en mi la esperanza Que el maestro Jesucristo Pronto aparecerá Y yo me estoy preparando Para encontrarme con él Cuando venga en las nubes Para su pueblo llevar Vendrá, seguro que vendrá La iglesia lo está esperando Y él pronto aparecerá Vendrá, seguro que vendrá La iglesia lo está esperando Y él pronto aparecerá Cada vez que miro al cielo Guardo en mi la esperanza Que el maestro Jesucristo Pronto aparecerá Y yo me estoy preparando Para encontrarme con él Cuando venga en las nubes Para su pueblo llevar Para su pueblo llevar Vendrá, seguro que vendrá La iglesia lo está esperando Y él pronto aparecerá Vendrá, seguro que vendrá La iglesia lo está esperando La iglesia lo está esperando Y él pronto aparecerá La iglesia lo está esperando 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 La iglesia lo está esperando